Hola chicos, Belloland, está planeando lanzar otro evento con una nueva versión actualizada de su minijuego arcade, y este sería su próximo artículo UGC, aunque no aclara si será gratis, solo nos queda esperar. Experiencia Supercampus por Walmart, aquí veremos los nuevos artículos gratis y no son limitados y ya se encuentran disponibles. Solo hay un artículo limitado del evento, tiene 15.000 copias gratis, para conseguirlo tienes que estar dentro de los 15.000 personas en la tabla de clasificación. La cara de Stevie estándar se ha actualizado nuevamente, para parecerse a la clásica sonrisa estándar de Roblox, aquí veremos la evolución de este rostro. Nuevo artículo limitado gratis de Robro con 1.000 copias, estará disponible el día de mañana a las 6 pm EST. Paquetes y cabezas gratis en el catálogo, links en el comentario fijado, se pueden volver a ver Robux, más artículos limitados gratis, subidos al catálogo de Roblox. La carita se agotó.